En esta temporada de Sembrina, las autores llaman a la población a consumir lo local. Si usted va a tener alguna fiesta, va a dar un regalo, bueno, pues vea primero en lo que tenemos aquí. Y en el caso de regalos, se está invitando a la población a visitar el Museo Morelense de Arte Popular, donde ahí hay piezas fabricadas por artesanos que están a la venta. Ahora, actualmente está la exposición Joyas de Sembrinas, nacimientos morelenses. Para que si usted quiere dar un bonito regalo, bueno, pues vaya, vea los costos, los precios. Así reactiva la economía de las regiones. Además, beneficia también a los artesanos, a los productores, los beneficia con su compra. Y bueno, vaya, vaya al museo, Museo de Arte Popular, que está en el centro de Cuernavaca. Ahí vea todo lo que se ofrece, todo lo que producimos aquí en Morelos. Y si le gusta un regalito, pues de una vez, apártelo para las fiestas o más bien para la Navidad. Actualmente, mire, está la pieza del mes, es un nacimiento tallado en madera de Guamuchil, hecha por el maestro artesano José Luis Ramírez Garduño de Zacatepec. Está expuesto hasta, estará expuesto del 2 de diciembre hasta el 2 de febrero. A ver, ponla, ponla, pon el nacimiento. Ahí está, mire, no, no es ese, ese, es ese, ¿verdad? Hecho en Guamuchil de madera, mire usted qué bonito. Hay mucha gente que siente fascinación por los nacimientos, vaya, no solamente está este, hay otros de otro material, pero esta es la pieza del mes, ahí en el Museo Morelense de Arte Popular.